Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a este servicio de celebración en el Ministerio Hispano de la Iglesia Metodista Nueva de Clear Lake. Mi nombre es Sheila Castellano, su servidora, y estamos aquí hoy para compartir con ustedes un tiempo de cántico, un momento para los niños y un momento para compartir la palabra del Señor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, damos gracias en este día por todas las cosas que Tú nos traes, Señor. Damos gracias por la manera especial en que Tú utilizas a cada persona para que juegue un papel importante en la vida de las personas que lo rodeen. Sea la persona que trae una palabra de aliento, una persona que trae una palabra positiva, una persona que trae una palabra de cariño. Gracias, Señor, por las diferentes maneras en que Tú nos utilizas para servir a las personas que tenemos a nuestro alrededor. En el nombre de Dios amado Jesús, Señor, pedimos una bendición especial sobre cada una de las personas que se van a unir a este mensaje. Gracias, Señor, por esta oportunidad de llegar a todas las personas a través de estos medios. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios amado Jesús, amén. 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 Donde mis pies pueden fallar, y en allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos dignaré, en tempestad descansaré, en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Somos tuyos Señor hasta el final, ahí donde tú estás, donde tú te encuentres, adora al Señor como solo tú lo sabes hacer. Porque somos del Señor hasta que el día que Él venga, Dios nos ha guardado en este tiempo y Él es fiel. Él ha sido fiel y siempre va a permanecer fiel hasta el final, porque tenemos un Dios sobrenatural. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro Tiempo de los Niños. ¿Cómo está todo? ¿La escuela, la familia, las tareas? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Hoy vamos a hablar muy brevemente del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. El capítulo está lleno de energía, desde el principio habla de Isaías y su profecía de que vendría un Mesías a la tierra y también vendría una persona a preparar el camino de ese Mesías. Por supuesto, todos sabemos que esa persona era Juan el Bautista, ¿verdad? Que vino a preparar el camino a Jesús. Sabemos que Juan bautizó a muchas personas en el río y llegó a bautizar a Jesucristo, el que igual no era digno siquiera de desatar su calzado, pero lo bautizó. Y sabemos también que inmediatamente después de ese bautizo comenzó Jesús su ministerio en la tierra. Y en este capítulo habla rápidamente, y digo con mucha energía porque uno se hace brevemente la idea de todo esto, Jesús caminando por la tierra de Galilea, sanando, predicando, visitando, y llegamos al momento de Jesús sanando a un endemoniado en la sinagoga. Y a donde vamos a llegar aquí es al capítulo, al versículo, perdón, 29 y 31, donde habla de que al salir de la sinagoga, después de haber sanado a este individuo, llegó a casa de Simón Pedro porque su suegra estaba enferma y Jesús fue a verla. No lo voy a leer, les voy a mostrar gráficamente el versículo 29 al 39 que sucedió. Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma, con mucha fiebre, y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al momento, ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades, los llevaron a Jesús, y Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Mesías. Al amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad a un lugar solitario, pero la gente lo buscó, y llegaron a donde Él estaba. Querían detenerlo para que no se fuera, pero Jesús les dijo, También tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto fui enviado. Por supuesto, nosotros no nos podemos comparar ni remotamente con Jesús, pero sí podemos hacer el bien a muchas personas. La suegra de Simón Pedro estaba en la cama enferma, Jesús la sanó, ¿y qué hizo? Ponerse a servir. Todos podemos servir en nuestra escala, y no tiene que ser una cosa necesariamente fuera de lo extraordinario. Hay muchas maneras de servir. Y déjenme decirles una cosa. Yo, personalmente, les puedo decir que hacer el bien a otros en momentos que quizás ni siquiera nos esperamos. Puede ser algo súbito o algo que pase y estemos ahí presentes y podamos servir de alguna manera a alguien. Nos queda una inmensa satisfacción que no se puede explicar. Hay que sentirla para saber cómo se siente uno después de haber hecho el bien, de haber ayudado a otra persona, sin quejarnos, sin preocuparnos quizás a veces de lo que puedan decir otras personas. Mostrarles a los demás que seguimos el camino de Jesús, que seguimos las enseñanzas de Jesús y que para eso somos cristianos. Aprendan de pequeños y van a tener una vida llena de satisfacción personal llevándole el bien a otras personas. Vamos a tener un pequeño momento de oración. Gracias, Señor, infinita, porque sabemos de tu Hijo, de todas las obras, de todas las cosas buenas que hizo en su estancia en esta tierra, de las personas que sanó, de las personas con las que habló, de las personas a donde llevó paz y tranquilidad, las personas que les enseñó de ti, que les preparó el camino para llegar hasta ti. Gracias porque ese mismo Jesús nos ha preparado el camino para eso vino al mundo, para dejarnos el camino libre para poder llegar hasta ti, hasta tu casa. Gracias por la iglesia, por aquellas personas que están a nuestro lado constantemente. Gracias por nuestras familias, por nuestros padres. Gracias por ti, Señor, que nos has dado la vida y nos das la manera de poder vivir y de poder acercarnos a otros. Gracias porque te conocemos y porque llenas nuestra vida con tu amor en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Háganle el bien a los demás y van a ver qué bien se siente dentro cuando hacemos el bien. Nos vemos la semana que viene. Hermanos, les invito en este momento a que abran su corazón, abran su mente, abran, sean abiertos, mejor dicho, a que Dios los utilice de una manera especial. Este es el momento de nuestros diezmos y ofrendas. El momento en el cual le devolvemos al Señor un poco de lo mucho que Él nos da. Y a través de esa bendición que ustedes comparten podemos llevar a cabo los diferentes ministerios aquí de la Iglesia que sirven a la Iglesia, sirven a la comunidad y sirven fuera de lo que es nuestra comunidad en diferentes partes del mundo a través de diferentes alcances que tiene la Iglesia. Así que gracias por anticipado por la manera en que ustedes van a obrar en la vida de todas esas personas a través de esos diezmos y ofrendas. Oremos. Señor, pedimos una bendición especial sobre este momento, estas personas que van a estar cooperando con lo que es el ministerio de nuestra Iglesia. Señor, damos gracias por la manera especial en que esos regalos van a ser utilizados para bendecir la vida de otra persona. Y pedimos, Señor, que en cambio tú los bendigas a ellos ricamente, Señor, que les des una doble porción para que puedan seguir bendiciendo a otras personas. Gracias, Señor, por las muchas maneras en que tú llegas a cada uno de nosotros cada día. En el nombre de tus amados Jesús. Amén. Amén. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Mi Dios, así eres tú. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, me adoraré, me adoraré. Aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, me adoraré, me adoraré, me amamos. Mira el gusto, abre el camino, cumple su mesa, cruces y niebla, mi luz, así eres tú. Mira el gusto, abre el camino, cumple su mesa, cruces y niebla, mi luz, así eres tú. Así eres tú. Mira el camino, cumple su mesa, cruces y niebla, mi luz, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú. Gracias, Señor. Mi Dios, así eres tú. Dios, así eres tú. Dios, así eres tú. Dios, como tú teantis, te alabamos, Señor. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una enfermedad o una gripe? Y cuando están en ese momento donde tienen el malestar y se sienten el cuerpo cortado y pesado, no quiere que nadie le hable y nadie lo mire. Imagínense cuál sería su reacción si llegara su hijo o en este caso su yerno con una persona extraña en el momento de su malestar, en el momento de su enfermedad y esa persona se le acercara y le diera unas palabras y le tocara y enseguida se sintiera bien. ¿Su reacción sería la misma de levantarse así y ponerse a servir a las personas? Probablemente en la mía no. Casi siempre cuando uno se enferma, cuando se está recuperando, los primeros días son aún pesados y difíciles. Pero qué interesante que aquí cuando están hablando de la suegra de Simón, ella se levanta y sale y empieza a atender a las personas que estaban en la casa. Me imagino que se habrá puesto a cocinar, a preparar alimentos, a darles de beber, asegurarse que estuvieran cómodos allí en su casa, quizás a arreglar un poco el ambiente ya que estaban llegando las personas, pero se acababa de mejorar de un malestar y no se quejó que después de haber estado enferma esperaban que ella los atendiera. Muchas veces nosotros cuando tenemos que hacer algo, estemos enfermos o no, que no queremos hacer, lo hacemos a regañadientas, lo hacemos con mala cara, refunfuñando. De mis tres hijas, la del medio es la más refunfuñona y la que menos le gusta cooperar. Lo hace, pero prácticamente a empujones. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese tipo de carácter de que cuando tenemos que hacer algo que no queremos hacer nos ponemos de mal humor y ponemos mala cara? Pero eso no es lo que Dios pide de nosotros. Cuando tenemos algo que hacer, queramos o no queramos hacerlo, cuando lo estamos haciendo para el Señor, el Señor espera que nosotros tengamos otro tipo de actitud. Y creo que el apóstol Pablo también dijo algo acerca de esto mismo en el libro de Filipenses, en la carta a la iglesia. Oigan lo que dice Filipenses 2, del 12 al 16. Dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como las estrellas en el firmamento. Manteniendo en alto la palabra de vida. Desgraciadamente, en el tiempo en el cual vivimos, muchas personas solo hacen algo cuando le pueden sacar un beneficio. No hacen las cosas simplemente por hacer un bien. En parte, ese es el ejemplo que yo le pongo a mi hija cuando mi hija se pone rebelde y refunfuñona. Dios nos pide a cada uno de nosotros algo en especial. Pide que le demos de nuestro tiempo, de nuestros dones, nuestra atención. Pero no quiere que lo hagamos de mala gana, sino es algo que debemos de dar con amor, con atención, con alegría. Piensen cuando ustedes le traen algo a una persona que necesitaba lo que fuera, una medicina, un artículo de ropa, un alimento. Cuando esa persona recibe lo que necesita, van a ver dos reacciones. Casi siempre van a estar agradecidos. Pero van a querer entonces tener la oportunidad de devolver ese favor. Hay algunas personas que reciben y reciben y reciben y nunca dan. Pero hay las personas que reciben y entonces en torno quieren tener la oportunidad de devolver el favor. Nosotros lo que recibimos de Dios es amor, es protección y no son cosas necesariamente que Él nos da para que nosotros nos sintamos obligados a tener que devolverle. Pero sí quiere que nosotros nos sintamos obligados a tener que devolverle. Pero sí quiere que nosotros miremos las cosas, los beneficios, las bendiciones que Él pone en nuestras vidas. Y con ese corazón agradecido le demos a Él de nuestro amor, de nuestro tiempo. Cuando nosotros necesitamos de Él y llegamos a Él y le oramos, Dios responde, no porque Él nos debe, no porque Él tiene que hacer lo que nosotros le estemos pidiendo. Entonces, tuve una conversación una vez con una joven que quería algo especial y estaba muy frustrada porque había estado orándole a Dios y Dios no le había contestado y Dios no le había suplido lo que ella quería. Pero hablando con ella, le pregunté que si eso era algo que ella sentía que ella quería por un antojo o si era algo que ella quería porque sentía que era algo para el bien de ella. Nosotros recibimos y debemos de dar, pero cómo es que vamos a dar, cómo es que vamos a servir a otra persona, de qué manera, de qué manera Dios los está utilizando a ustedes para servirle a otros. Y cómo se pueden sentir motivados y cómo se pueden sentir motivados para llevarle a otra persona que necesite recibir también un poco de lo que ustedes han recibido. En la fecha 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 en la que estamos, en estos momentos, hay muchas personas que necesitan, necesitan atención, se sienten aislados, se sienten separados y necesitan tener algún tipo de contacto. Hay personas que necesitan tener algún tipo de contacto en la fecha 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 en la fecha. A veces no nos damos cuenta de la fecha en la fecha en la fecha en la fecha en la fecha. No nos damos cuenta de la manera que afectamos a otra persona con los gestos y la manera en que compartimos con ellos y pensamos que no es algo especial lo que estamos haciendo. Pero aún en los gestos más pequeños, en las acciones más mínimas, estamos sirviendo a una persona, mostrando el amor de Dios. Dios, cada uno de nosotros tiene la oportunidad cada día de ser el rostro de Cristo, el rostro del Señor, que ven personas que aún no han llegado a conocerlo, especialmente cuando nos conocen como creyentes. Debemos de ser un ejemplo para ellos, porque si cada vez que tenemos la oportunidad de servir, lo vamos a hacer de mal humor y quejándonos, simplemente porque es nuestro deber de servir. Entonces, no van a tener una buena opinión de lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor nos da libremente y nosotros debemos demostrar ese aprecio, ese amor que Él nos da con otras personas. No sé cómo es que el Señor los va a motivar a cada uno de ustedes, pero piensen de algo pequeño que pueden hacer, que va a afectar grandemente a la vida de la persona que los va a recibir. Y puede hacer algo sencillo. Mi esposo, como he compartido ya algunas veces, mi esposo tiene la costumbre de siempre tener en su vehículo unas bolsitas que Él prepara. Y esas bolsas tienen algún tipo de alimento, algunas galletas, algunas latas de salchicha de carne, una botella de agua, una barrita de jabón, cepillo de dientes, pequeño tubito de pasta de dientes. Y las mantiene siempre en su carro para que cuando se tropiece a alguien que vea que tiene una necesidad, él lo puede compartir con la persona. Y cuando Él comparte esa bolsita, siempre les pregunta si hay algo por lo cual Él puede estar en oración para ellos. O sea, si tienen alguna necesidad, alguna enfermedad, algo por lo cual Él pueda estar orando por ellos. Y les pregunta su nombre y lo anota. Esa es la manera en la que Él sirve a su prójimo, sirve a las personas, porque Él reconoce que Dios ha puesto en él esa idea, esa necesidad de alcanzar a las personas. No necesariamente a través de estar los evangelizando, pero mostrarles el amor que Dios tiene para ellos y servirles a ellos algo que necesitan. Ya llegará el momento donde, si Dios los está llamando a hacer algo diferente, les va a proveer la oportunidad. Y como hablamos la semana pasada, los propósitos de Dios para nosotros siempre son para bien. Pero siento que Dios ha puesto esto en este momento para todas las personas que están escuchando este mensaje, porque necesitamos motivarnos el uno y el otro para no mantenernos encerrados solamente en nuestra casa, no mantenernos nada más que en nuestro círculo, sino buscar maneras en que podemos servir a otra persona. En su comunidad, aún en estos momentos de pandemia, yo me aseguro que hay alguna manera en que cada uno de ustedes, si buscan, pueden encontrar una manera en la cual pueden servirle a la comunidad, pueden servirle a su prójimo. Dios les va a dar la palabra, Dios les va a dar el ejemplo y la oportunidad, pero los motivos en estos tiempos a que hagan como hizo la suegra de Simón, que cuando se les presente la oportunidad de servir, de ayudar, de proveerle a otra persona, que la agarren, que la tomen en serio y que permitan que Dios los utilice como una herramienta bella y perfecta en sus manos. Vamos a empezar un movimiento hacia servirnos, hacia ayudar al prójimo, de cualquier manera que sea. Así que pónganlo en oración, pregúntenle al Señor que los ilumine. Quizás usted es alguien que es bueno en la música y puede ir a cantarle a alguien a través de la ventana, a una persona anciana que necesita ver una cara conocida y sentir a alguien que le cante cualquiera que sea la canción. Como si le fueran a visitarle y le cantaran que el amor de Dios es maravilloso. Quizás hay alguien que está trabajando arduamente, ha tenido que trabajar porque es una de las personas que está, como dicen en inglés, the frontline workers, están al frente de todo lo que están haciendo. Y necesitan un descanso, pero el tiempo de descanso lo tienen que utilizar para atender a su familia. Si está en sus posibilidades, prepárenle algo de comer, déjenselo en su casa para que cuando lleguen del trabajo no tengan que ocuparse de la comida y puedan compartir de un tiempo relajante con ellos, en vez de estar preocupados por algo diferente, hay muchas maneras en las cuales podemos ayudarnos el uno al otro, servir el uno al otro. Así que los motivos, les pido que oren para que Dios les muestre el camino que han de seguir. Señor, llevamos ya casi un año con COVID y hay muchas personas, Señor, que se están cansando si ya no se han cansado y que las cosas que todavía tienen que hacer, Señor, le pesan. Le pesan tener que hacer las cosas de nuevo una y otra vez. Pero, Señor, yo pido que en este momento que Tú los llenes de energía, Señor, que Tú abras sus ojos y su entendimiento, que puedan ver el plan que Tú tienes para que ellos puedan llegar a otra persona que aún está más cansada y más necesitada y necesitan saber que Tú los amas de una manera especial. Ayúdanos, Señor, a estar abiertos a todas las posibilidades que Tú nos das, todas las oportunidades que nos vas a presentar. Señor, pido que cada uno de mis hermanos y mis hermanas se ofrezcan como un instrumento para que en ellos Tú llegues a otra persona. Que esas personas que están aisladas y separadas puedan ver el amor y la gracia Tuya en los rostros de ellos, en las sonrisas de ellos. Pido, Señor, una bendición especial para aquellas personas que ya lo están haciendo y para aquellos de nosotros que aún estamos buscando la manera en que podemos llegar a esas personas que necesitan de nosotros. Señor, ayúdanos a ver lo que tenemos enfrente. Y no a regañadientas, sino con ese amor que Tú nos das, extender la mano a esas personas que tanto te necesitan. Gracias, Señor, por el ejemplo que Cristo nos dio, la manera en que Él siempre trató de levantar a la persona caída, a la persona que necesitaba de Ti. Gracias, Señor, por el ejemplo tan bello que Él nos dio y por las palabras que Él compartió con nosotros cuando dijo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino, sea hecho Tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, sirvamos a las personas que tenemos en nuestro alrededor. Mostrémosle el amor, la gracia del Señor. Amén.